La Casa de Antigüedades Capítulo 27 Cuando ya habían recorrido cierta distancia, Nell se aventuró a echar un vistazo a la caravana y a observarla detenidamente. La mitad, donde la propietaria se hallaba cómodamente sentada, estaba alfombreada y albergaba en un extremo un pequeño dormitorio, parecido a la cabina de un barco, resguardado, al igual que las ventanitas, por unas bonitas cortinas blancas. Tenía un aspecto muy confortable, aunque con qué tipo de ejercicio gimnástico conseguiría la dueña de la caravana introducirse en la litera resultaba un misterio insondable. La otra mitad, que servía de cocina, estaba equipada con una estufa con una pequeña chimenea atravesando el techo. Contenía también una despensa, varios armarios, un gran tonel de agua y unos cuantos utensilios de cocina y cacharros de losa. Estos últimos enseres colgaban de las paredes, las cuales, en la parte dedicada a la dueña de la caravana, tenían unos adornos alegres y ligeros, como un triángulo y un par de panderetas manoseadas. La dueña de la caravana iba sentada junto a una ventana, resumando el orgullo y la poesía de aquellos instrumentos musicales, y la pequeña Nelly su abuelo en el otro lado, en el humilde ámbito del calentador de agua y de las sartenes, mientras el vehículo se arrastraba desplazando lentamente el paisaje que se oscurecía. Al principio, los dos viajeros hablaron poco, y solo entre susurros, pero conforme fueron familiarizándose con el habitáculo, empezaron a conversar con mayor libertad sobre los lugares por los que pasaban y los diferentes objetos que se presentaban a su vista, hasta que el anciano cayó dormido. Entonces la dueña de la caravana invitó a Nelly a sentarse a su lado. Bien, pequeña, empezó, ¿qué te parece esta manera de viajar? Nelly contestó que le parecía muy agradable, a lo que la mujer observó que lo era para las personas que tenían un temperamento alegre. Por su parte, precisó, a ella le preocupaba un decaimiento que exigía un constante estimulante. Aunque, si dicho estimulante provenía de la sospechosa botella o de otra fuente, no lo dijo. Es la suerte que tenéis los jóvenes, continuó. Vosotros no sabéis qué es estar triste. Además, siempre tenéis buen apetito, lo cual es un gran consuelo. Nelly pensó que, por su parte, la mujer podía prescindir perfectamente del apetito, toda vez que no había nada en su aspecto ni en su manera de tomar el té que invitará a la conclusión de que su gusto natural por la carne y la bebida le faltase en absoluto. Pero asintió en silencio, por educación, a lo que dijo la señora y esperó a que hablara de nuevo. Pero ésta, en vez de hablar, permaneció un buen rato en silencio junto a la niña. Luego, levantándose, sacó de un rincón un rollo grande de lienzo de aproximadamente un metro de ancho, que dejó en el suelo y extendió con el pie hasta que éste ocupó prácticamente todo el suelo de la caravana. Aquí tienes, pequeña, dijo, lee esto. Nelly se movió hasta la parte inicial del rollo y leyó en voz alta las enormes letras negras, que decían. Museo de cera de Harley. Léelo otra vez, pidió la mujer, complacida. Museo de cera de Harley, repitió Nelly. Esa soy yo, indicó la mujer igual. Yo soy la señora Harley. Con una mirada alentadora, intentó tranquilizar a la niña y hacerle saber que, aunque se hallaba en presencia de la Harley original, no tenía por qué sentirse intimidada. A continuación, la dueña de la caravana desplegó otro rollo, en el que había escrito. Cien figuras de tamaño natural, y luego otro en el que se leía. La única y excelente colección de verdaderas figuras de cera del mundo, y luego varios rollos más pequeños con inscripciones como actualmente en exposición, la auténtica y única Harley, la colección sin par de Harley, Harley es la delicia de la grande y pequeña nobleza, la familia real a padrina Harley. Cuando hubo exhibido estos anuncios mastodónticos a la sorprendida niña, sacó unos especímenes de escritura en forma de folletos, algunos formulados a modo de parodia de melodías populares, como por ejemplo. Creedme. Todas las figuras de Harley son realmente admirables, yo vi la exposición en la flor de mi juventud, crucemos el río para ver a Harley, y, para satisfacer todos los gustos, otros se dirigían a espíritus más ligeros y jocosos, como por ejemplo una parodia de la famosa canción Si yo tuviera un burro, que empezaba así. Si mi burro no quisiera ver las figuras de cera, a palos yo lo moliera. Si mi burro no quiere ser, el museo Harley ya es de ver. Tenía también varias composiciones en prosa que pretendían ser diálogos entre el emperador de China y una ostra, o entre el arzobispo de Canterbury y un disidente, sobre la cuestión de los diezmos de la iglesia, todos con la misma moraleja, a saber, que el lector debía apresurarse a ir a ver las figuras de Harley, y que los niños y criados podían entrar a mitad de precio. Cuando hubo mostrado a su joven compañera todos aquellos testimonios de su importante posición en la sociedad, la señora Harley los volvió en enrollar y, una vez colocados en su sitio, se sentó y miró a la niña con aire triunfal. No vuelvas a frecuentar a ese vulgar polichinela, le encarició. Yo nunca he visto ninguna figura de cera, señora, señaló Nell. ¿Son más divertidas que polichinela? Más divertidas. Exclamó la señora Harley con tono estridente. No son nada divertidas. Oh. Exclamó Nell con toda la humildad posible. No son nada divertidas, repitió la señora Harley. Respiran tranquilidad y, ¿qué palabra emplear? ¿Críticas? No, son clásicas, eso es. Es un espectáculo tranquilo y clásico. No hay cachiporrasos ni empellones, no hay chistes ni gritos como en tu precioso polichinela. Siempre lo mismo, con un aire invariado de frialdad y distinción. Igual que las personas. Que si las figuras de cera hablaran y anduvieran, costaría trabajo notar la diferencia. Yo no diría que haya visto figuras de cera exactamente iguales que las personas, pero sí que he visto alguna persona exactamente igual que una figura de cera. ¿Están aquí, señora? Preguntó Nell, cuya curiosidad se había despertado con aquella descripción. ¿Están aquí quiénes, pequeña? Las figuras de cera, señora. Dios te bendiga, pequeña, ¿qué cosas se te ocurren? Como semejante colección podría estar aquí, donde no ves más que el interior de un pequeño aparador y unas pocas cajas. Has sido trasladada en los otros carromatos hasta las salas donde será expuesta pasado mañana. Tú vas a la misma población, y seguramente la verás. Es natural que desees verla. No me cabe la menor duda de que la verás. No podrías irte de la ciudad sin verla, ni aunque te lo propusieras. Creo, señora, que no estaré en la ciudad, manifestó la niña. ¿Que no estarás? Gritó la señora Harley. ¿Y dónde estarás, entonces? No lo sé exactamente. No podría decirle, no me digas que estáis viajando sin saber a dónde vais. Exclamó la dueña de la caravana. ¡Qué curiosa pareja! ¿A qué os dedicáis en realidad? A mí me parecisteis en las carreras completamente fuera de vuestro elemento, como si hubierais caído allí por casualidad. Acudimos allí por pura casualidad, confirmó Nell, confusa por aquellas preguntas tan repentinas. Nosotros, señora, somos personas pobres que andamos vagando de un sitio a otro. No tenemos nada que hacer. Ojalá no fuera así. Me asombráis cada vez más, expresó la señora Harley tras permanecer un rato tan muda como una de sus figuras. No me dirás que os consideráis unos mendigos, en realidad, señora, no sé qué otra cosa somos, contestó la niña. Dios me perdone. Exclamó la dueña de la caravana. En mi vida he visto nada semejante. ¿Quién lo habría dicho? Después de aquella exclamación permaneció tanto tiempo en silencio que Nell la creyó arrepentida de prestar protección y conversación a una gente tan pobre, e irreparablemente herida en, su dignidad. Creencia confirmada por el tono con que rompió el silencio. Y, sin embargo, ¿sabes leer y escribir, estoy segura, no? Sí, señora, contestó la niña, temerosa de volver a ofenderla con aquella confesión. Las cosas de la vida, reconoció la señora Harley. Pues yo no sé, Nell dijo. ¿De veras? En un tono que podía implicar que estaba razonablemente sorprendida de encontrar a la auténtica y única Harley, la delicia de la grande y pequeña nobleza y favorita particular de la familia real, desprovista de habilidades tan corrientes o que presumía de ser una dama tan exquisita que podía perfectamente prescindir de las mismas. El caso es que, fuera cual fuera la manera en que la señora Harley recibió su respuesta, ya no hizo más preguntas ni más observaciones, pues cayó en un silencio reflexivo y permaneció en dicho estado tanto tiempo que Nell se retiró a la otra ventana al lado de su abuelo, que para entonces ya se había despertado. Al final, la dueña de la caravana despertó de su profunda meditación y, ordenando al cochero que se acercara a la ventana junto a la que estaba sentada, mantuvo una larga conversación con él en voz baja, como si le pidiera consejo sobre una cuestión importante y barrajase los pros y los contras. Concluida la conferencia, metió la cabeza de nuevo e hizo señas a Nell para que se acercara. Y el anciano también, solicitó la señora Harley, pues quiero intercambiar unas palabras con él. ¿Quiere usted una buena situación para su nieta, jefe? Si es así, yo puedo contribuir a que la tenga. ¿Qué dice a eso? Yo no puedo dejarla, jamás, fue la respuesta. No podemos separarnos. ¿Qué sería de mí sin ella? Yo diría que a su edad usted ya debería haber aprendido a cuidar de sí mismo, respondió la señora Harley con tono seco. No puede cuidar de sí mismo, expresó la niña susurrando con tono serio. Temo que nunca podrá. Por favor, no sea dura con él. Le estamos muy agradecidos, añadió en voz alta, pero ninguno de los dos se separaría del otro ni por todo el oro del mundo. La señora Harley quedó algo desconcertada ante aquella contestación a su propuesta y miró al anciano, quien había tomado tiernamente la mano de Nell, convencida de que la niña podría prescindir perfectamente de su compañía o de su existencia misma. Tras una pausa algo violenta, sacó de nuevo la cabeza por la ventana y mantuvo otra conferencia con el cochero sobre algún punto en el que parecieron estar aún menos de acuerdo que en el anterior. Después, la señora Harley se dirigió al abuelo. Si desean realmente encontrar un empleo, dijo, habría también trabajo para usted. Ayudando a quitar el polvo a las figuras, cobrando las entradas, etc. Para lo que yo quiero a su nieta es para enseñar las figuras al público. Aprendería muy pronto. Ciertamente, irá detrás de mí, pero tiene un carácter que a la gente no le desagradaría. Siempre las he mostrado yo sola a los visitantes, y debería seguir haciéndolo. Pero el cuerpo me pide ya más reposo. No es una oferta que se haga todos los días, téngalo en cuenta, subrayó elevando el tono, con la inflexión con que solía dirigirse a los espectadores. Son las figuras de Sarah Harley, recuerde. El cometido es muy sencillo y muy agradable, el público es particularmente selecto y la muestra tiene lugar en salones de actos, ayuntamientos, grandes albergues o en salas de subasta. Con Harley se acabaron los vagabundeos al aire libre, recuérdelo. Y ya no habrá entoldados ni serrín ni nada de eso. Todo lo prometido en los folletos se cumple al pie de la letra, y todas las figuras componen la colección más brillante jamás expuesta en este reino. Recuerde que el precio de la entrada es de sólo seis peniques y que esta oportunidad tal vez no se le presente nunca más. Una vez alcanzado este punto sublime, la señora Harley bajó a cuestiones más prosaicas y señaló que, con referencia al salario, no podía prometer una suma específica hasta no haber comprobado las habilidades de Nell y haberla observado en el desempeño de sus obligaciones. Pero que se comprometía a asegurarles pensión completa, tanto para ella como para el abuelo, y además les daba su palabra de que la comida sería siempre de buena calidad y abundante. Nell y su abuelo se consultaron. Mientras tanto, la señora Harley paseaba con las manos a la espalda de un lado a otro de la caravana, igual que hiciera sobre la hierba, con inusual dignidad y alta estima de sí misma. Este particular es digno de mención, ya que la caravana iba dando tumbos y ninguna otra persona con parecida majestad natural y gracia adquirida habría podido mantenerse tan recta sin tambalearse. —Bien, pequeña, ¿qué contestas? —preguntó la señora Harley elevando la voz y dejando de pasearse al ver que Nell se había vuelto hacia ella. —Le estamos muy agradecidos, señora, contestó Nell, y aceptamos con mucho gusto su ofrecimiento. —Algo que nunca lamentarás, repuso la señora Harley. —Estoy segurísima de eso. —Bueno, y ahora, concluido este asunto, cenemos un poco. Entretanto, la caravana siguió dando tumbos como si también hubiera bebido cerveza fuerte y estuviera mareada. Al final desembocó en las calles pavimentadas de una ciudad libre de transeúntes y completamente silenciosa, pues ya era cerca de la medianoche y sus habitantes estaban en la cama. Como era demasiado tarde para ir a la sala de exposición, se quedaron a pasar la noche en un descampado junto a la vieja puerta de la ciudad, cerca de otra caravana que, a pesar de llevar un cartel con el nombre de Harley en letras grandes y de transportar las figuras de cera que eran el orgullo de su país, estaba marcada con la vulgar contraseña municipal de vehículo ferial y un número correspondiente, 7100, como si su preciosa carga fuera simple harina o carbón. Como este vehículo tan poco valorado por la municipalidad estaba vacío, pues había depositado su carga en la sala de la exposición y pararía ahí hasta que fueran requeridos de nuevo sus servicios, fue asignado al anciano como lugar de descanso para la noche. Entre sus paredes de madera, Nell le hizo la cama lo mejor que pudo con los materiales que encontró a mano. En cuanto a ella, dormiría en el carruaje de la señora Harley, como testimonio de su favor y confianza. Después de despedirse de su abuelo, cuando volvía al otro carruaje se sintió tentada por el frescor de la noche y decidió pasear un poco. La luna brillaba sobre la vieja puerta de la ciudad y el pasaje bajo el arco estaba oscuro. Con una mezcla de curiosidad y de miedo, se acercó despacio a esta puerta y se detuvo a contemplarla, extrañándose de su aspecto lobrego y frío. Había un nicho vacío, cuya estatua había debido decaerse o había sido robada cientos de años atrás, y la niña se hallaba pensando en la gente extraña que la estatua habría visto cuando estaba allí y en las luchas y los asesinatos que se habrían producido en un sitio tan silencioso, cuando, de repente, emergió un hombre de la sombra negra del arco. La niña lo reconoció al instante. ¿Quién no habría reconocido al feo y deforme Kilp? La calle era tan estrecha y la sombra de las casas era tan negra que parecía emergido de las entrañas de la tierra. Pero allí estaba. La niña se apartó a un rincón oscuro y lo vio pasar cerca de ella. Llevaba un bastón en la mano y, cuando hubo atravesado la oscuridad de la vieja puerta, se apoyó en él, miró atrás, directamente, al parecer, hacia donde ella estaba, e hizo una señal. ¿A ella? Ah, no, gracias a Dios, no a ella. Pues, mientras estaba allí, muerta de miedo, sin saber si gritar para pedir ayuda o abandonar el escondite y salir corriendo, antes de que el enano pudiera acercársele, vio salir del arco a otra figura, un mozo que llevaba a cuestas un baúl. Más deprisa, brigón. Gritó Kilp, mirando a la vieja puerta. A la luz de la luna, parecía una estatua monstruosa fuera del nicho para echar un último vistazo a su vieja casa. Más deprisa. Es un baúl muy pesado, señor, protestó el muchacho. Mire que ya voy bastante deprisa, dése cuenta. Que me dé cuenta de que vas deprisa. Replicó Kilp. Te vas arrastrando a la velocidad de un reptil, brigón. Mides la distancia como un gusano. Escucha el reloj. La media. Tras detenerse a escuchar, se volvió hacia el muchacho de una manera tan repentina y feroz que lo hizo estremecerse y le preguntó a qué hora pasaba el coche de Londres por la curva de la carretera. El muchacho le contestó que a la una. Más deprisa, entonces. Le conminó Kilp. De lo contrario, no voy a llegar a tiempo. Más deprisa, ¿me oyes? Más deprisa. El mozo aceleró el paso todo lo que pudo y Kilp siguió delante, volviéndose constantemente para amenazarlo y pedirle que fuera más deprisa. Nel no se atrevió a moverse hasta que dejó de oírlos. Entonces salió corriendo hasta donde había dejado a su abuelo, convencida de que la simple proximidad del enano lo habría llenado de alarma y terror. Pero lo vio profundamente dormido, y se retiró sin hacer ruido. Al ir a la cama, decidió no contar nada de aquella aventura, ya que, fuera cual fuera el motivo por el que el enano se hallaba allí, ella temía que se debiese a que había ido buscarlos, estaba claro, por su pregunta sobre el coche de Londres, que regresaba a la gran ciudad, y, como ya habría hecho sus pesquisas aquí, era razonable suponer que el lugar les ofrecía más seguridad que cualquier otro. Estas reflexiones no lograron disipar su alarma, pues se había asustado demasiado para poder estar serena. Sentía como si la hubiera acosado una legión entera de Quilps, y el aire mismo estuviera plagado de ellos. La señora Herley, delicia de la grande y pequeña nobleza y favorita de la familia real, por algún método de contracción conocido sólo por ella se había introducido en su cama ambulante, donde roncaba pacíficamente mientras su gran sombrero, cuidadosamente dejado sobre el tambor, revelaba sus glorias a la luz de una lamparilla que colgaba del techo. La cama de la niña ya estaba hecha en el suelo. Al acostarse, le produjo un gran alivio oír que retiraban la escalerilla de la puerta. Toda comunicación entre cualquier extraño y la aldaba de metal que daba por este expediente eficazmente cortada. Asimismo, por ciertos sonidos guturales que de vez en cuando ascendían por el piso de la caravana, y un frufru de paja añadido, concluyó que el cochero se había acostado en el suelo, lo que contribuyó a reforzar su sensación de seguridad. A pesar de estas protecciones, tuvo un sueño bastante agitado toda la noche. Temía que Kilp tuviera algo que ver con el museo de cera, o que él mismo fuese una figura de cera, o que se tratase de la señora Herley convertida en figura de cera. O él mismo, la señora Herley, una figura de cera y un organillo todos en uno, pero tampoco ninguno de estos. Finalmente, cuando empezó a despuntar la aurora, le sobrevino ese profundo sueño que sucede al cansancio y al exceso de vigilancia, y que no tiene conciencia de ninguna otra cosa que no sea una abrumadora e irresistible sensación de placer.